Apuntan con llegar a una lucha interna. ¿Usted tiene una mirada sobre esto? Bueno, por supuesto yo tengo una mirada institucional que por otra parte coincide con mi mirada política. Aquí hay un intendente votado por la ciudadanía de Mecochea en las últimas elecciones, que es Horacio Pilechea, y que el día mismo que ganó ya tenía esa condena de no tener los números necesarios en el Consejo Deliberante. Esto ocurre cada vez que hay un distrito que durante mucho tiempo está gobernado por un espacio político y otro espacio político lo recupera, como en este caso el Frente para la Victoria de Mecochea después de años de gobierno de otro signo, la conformación en los Consejos Deliberantes nunca son favorables al intendente. Y ese intendente votado por el pueblo queda expuesto a las presiones y a las internas que se dan en el marco de las nuevas alianzas de los que antes eran oficialismos que pasan a ser opositores y algunas deserciones internas producto de ciudadanos que en la representación piensan más en su propio destino que en el proyecto común. Esto le ha ocurrido a Horacio. Nosotros advertimos que la separación del cargo de Horacio merecía y merece un cambio en la ley para que el Tribunal Superior pueda expedirse antes que ocurra la separación del cargo, porque esa separación del cargo afecta la institucionalidad en cualquier distrito, como en este caso en Mecochea. Bueno, hemos presentado un proyecto para que los números sistemáticos que le dan a un sector opositor al intendente no puedan activarse en un desprecio institucional por cualquier causa. Aquí le dejaron abierta una sumatoria de causas a Horacio a ver en dónde podían sumar las voluntades para separarlo del cargo. Bueno, estas apelaciones ya se hicieron al Tribunal Superior. Nosotros estamos esperando el fallo del Tribunal Superior. Por supuesto, la separación del cargo de Horacio era caprichosa y estaba prevista el mismo día que ganó la selección. Entonces, creo que la madurez de la ciudadanía es más profunda que la madurez de algunos dirigentes del distrito de Mecochea. Por eso nosotros, con mucha racionalidad, esperamos el fallo del Tribunal Superior y mientras tanto seguimos construyendo. Y la construcción política de nuestro espacio es el sector que representa Horacio. El compañero Florentín va a ser el apoderado de la lista del Frente para la Victoria. O sea que la representación está clara, la identificación con el proyecto político de corazón, no con especulación. También se advierte que hay muchos que van con especulación y que no son previsibles. Un día dicen una cosa, otro día otra. Y es la política personal. Nosotros entendemos la política como una cuestión de conjunto, siempre de conjunto. Nos da esa madurez los 30 años de democracia y los 10 años que se cumplan mañana del proyecto nacional. ¿Habrá una sola lista del Frente para la Victoria? Bueno, puede haber. Del Frente para la Victoria puede haber una lista. Puede haber otros ciudadanos que se organizen y que vayan con otros espacios políticos. Puede haber una interna abierta y simultánea. Las coyunturas electorales se van resolviendo en los momentos mismos de la coyuntura. Falta poco en términos de fixtura electoral. Es un mes, pero falta mucho en tiempos de profundidad de la construcción política. Así que hay que esperar el momento mismo del cierre. Nuestro espacio que se identifica con las políticas de Néstor y Cristina está absolutamente advertido y ellos van a salir a buscar los posicionamientos no en nombre propio, sino en nombre del proyecto y de lo que se necesita del proyecto en todos los distritos de nuestra provincia. ¿La subvención y posterior destitución en subvención de la Terechea es absolutamente responsabilidad de la oposición? No, la oposición ha trabajado siempre para llevar adelante esa acción. Y después tuvo el acompañamiento de algunos sectores que vieron la posibilidad de tener un atajo para posicionarse individualmente. Realmente han cometido ese exagrupto. La tentación fue más que una mirada política más intensa donde se pueda proyectar, donde pueda ser más previsible. Esto es lo que ha ocurrido. Y por eso ha sido destituido, pero con una causa que es absolutamente difusa y que si no era esa iba a ser otra, porque la vocación de destituirlo ya la tenían. Los sectores opositores que encontraron en algunos sectores internos. Bueno, es solamente la amargura que te da la falta de compromiso y la falta de lealtad de algunos ciudadanos, te amarga. Pero esa amargura no te detiene, sino que te da la fortaleza de saber que estamos por buen camino. A mí me gusta caminar en el cocheo con Horacio. Puedo caminar como un ciudadano más y que recibe el afecto de todo.